Nación y Estudios Legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. Dice que el análisis sigue y que buscarán garantizar la observancia de la Constitución. En otras palabras, la lectura que yo le doy es que Ricardo Monreal, como siempre, buscará quedar bien o anda buscando quedar bien con el diablo y con Dios a la vez. Dicen en mi pueblo, por ahí va la cosa. O como decía mi nana, que en paz descanse, por ahí va la bola. Vea y escuche el video que anda circulando Ricardo Monreal desde ayer. Después de todos estos días cinco de un minucioso análisis a los casi 500 artículos que provienen de la colegisladora en una minuta y que modifica cinco ordenamientos jurídicos vía ordinaria y uno de nueva creación, la ley de medios de impugnación. Estamos avanzando y hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad. Lo que no queremos es que la Constitución se altere o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales que no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficio de la sociedad y del proceso electoral, cualquiera que este sea. Por eso es que puedes consultar aquí los cambios que hemos hecho, 70 hasta este momento, y que ya están plasmados en el dictamen que el día de mañana comenzará a discutir las comisiones de gobernación y de estudios legislativos, que son los responsables de emitir el dictamen, de votarlo y de enviarlo al Pleno para que continúe su proceso legislativo. Yo tengo mucho ánimo de que se pueda lograr primero cuidar la Constitución y no poner en riesgo la democracia en México. Ojalá y lo logremos. Estamos en este proceso inédito y a partir de mañana serán intensas las deliberaciones que habremos de iniciar, continuar hasta el Pleno y la resolución final, que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados, corrigiendo y enmendando algunos artículos de la misma. 70 hasta este momento. Saludos. La risita dicen que es la que calienta, ¿no? Enmendando, corrigiendo, como que el señor se siente, ¿no? Como el rey de los... ¿Cómo era el señor de los cielos, no? Así de, se las voy a regresar porque hicieron mal su chamba. Pero bueno, hay que decir que desde temprano ya se reunieron a Danahual.